¡Hola! Te voy a mostrar unos lindos jumpsuites, de esos que van una pieza completa en tu outfit. A ver, ¿te gusta este negro? Y miren cómo tiene la parte acá de abajo, como un velo, como si fuera vestido, pero no lo es. Entonces, con encaje azul, miren qué bonito se ve azul rey, pero aquí imagínense, o sea, un cuerpazo que hay que tener, pues para poderlo lucir así. Por eso siento que no a todas les ha de gustar, porque no hay dónde esconder nada ahí. Pero miren qué bien se ven. ¿Qué tal? O este negro, es que hay personas así súper delgaditas, y bueno, hay que sacarle provecho a lo que Dios nos dio, si una cinturita bien delgadita, o si unas piernas muy largas, o a ver, miren este. Ay, es que esto de velito se ve súper, 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 y es como para una fiesta. Este es para ir como, bueno, aunque una boda, la única de color claro es la novia, pero hay veces que piden que los invitados, pues este está bien, ¿no? Para ir a una boda, una boda así de playa, al aire libre. Ay, miren este. O sea, está sencillo, pero la manga, la manga le pone el toque, súper. Miren los brazos. Ay, qué padre. Y este negro. Ay, este también es como para una fiesta elegante, miren, qué elegancia. Y de pantalón, porque a veces que pensamos que para una fiesta así de noche tienes que llevar vestido. Bueno, pues miren esto, qué elegante. Y este azul rey. Este sí es como más cómodo de... Aquí sí puedes disimular ahí un gordito o algo que... Que pues ahí está. ¿Qué le hacemos? Miren. No, porque hay unos que no hay ni dónde. Ustedes me comprenderán. Miren este. Ay, dorado. Lentejuelas con negro. Qué bonito. Ay, este, vean cómo tiene los brazos. Súper. Y cinto negro. Ese cinto ya viene integrado. Entonces, pues eso, cuando se lava, tintorería. Miren este puro brillo. ¿Se imaginan este bailando? Bueno, como pinito de Navidad, es de brillar. Qué bonito. Este ni se les ocurra meterlo a la lavadora, por favor. La bolsita bien combinada, bien bonita. Miren esto, todo de negro. Ay, cómo brilla y brilla y brilla. Este es negro, pero sin brillos. Así como que muy sencillo. ¿Qué tal? Y este brillito negro y arriba. Bueno, los brillitos nada más son arriba. Y se ve pues padrísimo. No, no, no. De que hay jupe sweet elegantes, pues nada más vean. Vean. Yo estos me los ponía más chica. Ahora como que no. No sé tú qué me ves. Si te siguen gustando. O si estás en la edad en que estás súper delgada. Es como cuesta menos trabajo estar así como bien flaquita a cierta edad. Que otras edades, de verdad. Miren aquí. Hay esas bolsas que tienen varios colores padrísimas porque así las combinas con diferentes looks. Ay, que tengan mollo. Me encanta que tengan mollo. Es de la misma tela o la parte. Ay, no. Padrísimo que tengan moñito. Looks de impacto. Ay, esta ya va a la fiesta. O sea, la boda, la quinceañera. No, se me hace que es una boda, ¿no? Una boda romántica en frente del mar. Y ella bien bonita. Yo espero que te gusten mucho, mucho, mucho estos lindos outfits con jumpsuit. Y ella bien bonita. ¡Gracias!